Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Los Retos de Ané y te invito a que te quedes por aquí a hacerme un poquito de compañía, este día laboral, iba a decir soleado porque ahora acaba de salir el sol pero estamos teniendo una semana fea, bueno estoy viendo por aquí que tengo estos pelitos por aquí sueltos bueno hoy toca ducha y se nota que tengo que lavarme la cabeza porque lo tengo un poco grasiento y mirad que pelazo tengo y que necesidad de peluquería, a ver si consigo ir a la peluquería también bueno chicas y chicos estoy calentando la comida, mirad lo que voy a comer, voy a comer mijo ay que bien huele, esto es mijo, ya sabéis que es como un cereal, como un arroz, una quinoa y son bolitas chiquitinas, chiquitinas los tengo hechos con setas y gambas, que los tenía en el congelador y está buenísimo ahora le voy a echar un poquito de salsa de soja, me encanta la soja con este tipo de comida, de carbohidratos esta salsa de soja es mi preferida pero bueno me gustan todas, me gustan todas y pues eso, eso es lo que voy a comer, hace dos días hice mijo, hice tanto que creo que voy a estar como tres o cuatro días comiendo mijo, bueno chicas y chicos, no sé si me notáis pero estoy un poquito bajita ¿vale? no tengo, no estoy muy animada, pues desde que pasó lo de la auditoría y todo pues sigo un poco pochita tengo días mejores y días peores pero estoy como sin ganas, no tengo ganas de hacer nada estoy como, no tengo velocidad para hacer cosas, no tengo iniciativa, no tengo, no tengo ilusión no tengo como, a ver, que tampoco estoy en plan súper depre pero no tengo ilusión por las cosas es como que voy lenta, me cuesta todo más, me cuesta arrancar, voy más despacio y no sé, o sea, es así como me siento, es así como está mi cuerpo y bueno, bueno, ya os seguiré hablando de esto dejarme que coma, bueno me estoy dando cuenta que la cesta de la ropa está abierta de toda la ropa que hay, o sea que voy a hacer una lavadora también y luego cuando vengamos del parque lo colgamos y bueno, eso, dejarme que coma y luego seguimos charlando por cierto, me acabo de fijar en el calendario hoy a las tres y media tengo reunión con la profe de Laya, la peque no me acordaba y eso que, claro, es que taché el día y era la noche hoy a la mañana no he tachado el día y nada, que hoy, entre que he llegado tarde de trabajar, es súper tarde y entre que a las tres y media ya tengo la reunión pues nada, ni me voy a sentar en la cama directamente me quedo en la cocina y me pongo a vestirme seguido porque no me va a dar tiempo y me voy a sentar en la cama y me voy a sentar en la cama y me voy a sentar en la cama Gracias por ver el video. 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 Y todavía estamos aquí en invierno. Bueno, ya primavera, pero todavía no, ¿vale? Y yo me vengo arriba cuando veo un poco de sol y la verdad es que soy una doña calores, yo paso mucho calor, pero luego ya de estar tiempo sentada en el parque ya te entra el frío y esta semana no está haciendo nada bueno. Está haciendo frío, lluvia, ha despejado un ratito ahora, pero mañana también creo que han dado lluvia. Y nada, chicos y chicos, vamos al col. Chicas y chicos. Bueno, los mayores están en inglés y estamos en la ya y yo fuera esperando a que salgan, que luego queremos seguir estando en el parque con los amiguitos que nos han dicho que es probable que sigan estando en el parque. Y, pero es que tengo un frío, bueno, por cierto, estoy como un poco a contrasol y no sé si se me ve muy bien. Bueno, estoy con la camisa que me he puesto antes, aprovecho para enseñaros mejor, me voy a poner el jersey de punto que he cogido. Bueno, este es... No se bebe muy bien, os enseño. La camisa tiene unos botones por aquí y luego es un poco suelta. Ay, chicas, hace un viento más fresco, qué frío hace. Para el fin de semana han dado malo. Yo, que por cierto, el fin de semana, bueno, viernes es festivo San José, nosotros tenemos intención de ir al caserío. Hola, cariño, ¿te ríes a tenola? Ay, ay, ¿qué pasa, hija? A ver, estamos jugando con los paraguas. ¿Vienes a decirle sola o no? ¿No? Bueno. Ay, qué frío. Yo, nada, chicas y chicos, que ya he estado hablando con la profe de Elaya, Elaya está en el aula de tres años. A ver, os pongo situación, claro, para que sepáis. El tema es que me ha dicho que necesita ir a un logopeda. Elaya, venga, aquí, mi niña pequeñita. Bueno, pues esta petarda, según la profe, necesita ir a logopeda. A ver, todavía está en el aula de tres años y es pequeña. Falla en temas de comunicación, pues a la hora de pronunciar. He enviado de ubicación, que estoy más cómoda por aquí. Bueno, como podéis observar, sigo con mis granitos, que ahora me han empezado a salir por aquí. Pero bueno, este es otro tema. Bueno, pues eso. A ver, que hay algunas profesoras que le dan mucha importancia al tema de pronunciar y todo eso, y hay otras profesoras que no. La profesora que nos ha tocado... Hola, cariño. Aquí está Elaya. Ser cariño. Pues a ver, Elaya va a hacer un ciclo. Está en educación infantil. Entonces, en el aula de tres, cuatro y cinco años, es un ciclo y luego pasan a la educación primaria y ya entran en primero. Entonces, a mi profesora, pues sí que le da importancia a que pasen a primero sabiendo leer y escribir. Entonces, ya desde bien tempranitos, pues va detectando cosas que ve. Y Elaya, pues es verdad que no pronuncia bien, que es normal, que está en el aula de tres años, ¿vale? Bueno, va para cuatro años en agosto, pero que es normal que no pronuncien bien. Y yo creo que cada niño tiene su evolución. Y lo que pasa que... Bueno, vamos a ir a casa y ahora hablamos tranquilamente, que está Elaya dándome aquí el turre. Vamos a ir a casa por la moto o a por el patinete. ¿Qué quieres, hija? Moto. ¿Moto? Venga. Bueno, ya estamos en casita y la verdad es que se agradece porque qué frío hacía. Ahora, cuando vuelva a salir, me voy a poner el plumífero. Ay, estoy un poco agotada, cansadita. Porque esta noche también Elaya no se ha despertado. Y luego me ha costado mucho dormirme, no me dormía. Bueno, a ver, a lo que iba. Pues eso, a ver, hay profesores que le dan más importancia al habla, al pronunciar y hay otros profesores que menos. Entonces, es verdad que cada niño tiene su evolución y cada niño aprende a un ritmo. Pero sí es verdad que al final, pues los niños tienen que llegar a un nivel en un tiempo. En un tiempo. Entonces, sí es verdad que cada niño podría llegar antes, después. Pero sí es verdad que se exige un mínimo también en tiempo, ¿no? Para que pueda ir avanzando. Entonces, yo sé que la profesora que nos ha tocado, pues le da mucha importancia. Hay otras profesoras que menos y no mandan al logopeda. Yñigo también estuvo. Yñigo estuvo en el aula de cinco años. Era para corregirle, pues la R, la D, las inversas, no pronunciaba bien y solía ir a la logopeda. Pero Elaya, es que le ha tocado la misma profesora. Elaya, pues ya con tres años, pues la profe dice que tiene una necesidad. Entonces, bueno, yo pues le voy a llevar a la logopeda y que le haga una evaluación y a ver cómo lo ve. Claro, yo sí que veo que Elaya igual, Yñigo y Irene, los dos mayores, sí que son un poco más, eran más maduros que Elaya, a la misma edad que Elaya, ¿vale? Al final tiendes a comparar y es verdad que Yñigo y Irene en la edad de Elaya ya escribían su nombre, tenían interés por la lectura, con las letras, con los números. Y Elaya no tiene ese interés que tenían Yñigo y Irene con los números, con las letras, escribir. Y sí que veo, pues que igual Elaya no es tan madura, ¿vale? Sí que le falta cierta madurez y por eso todavía no tiene interés con los números, con las letras. Pero es porque eso, porque todavía no ha madurado, pues todo lo que habían madurado sus hermanos para esta edad. Eso no quiere decir que Elaya sea peor o que vaya peor, pues cada niño tiene su evolución. El tema es eso, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues eso, no pronuncia bien. Elaya no pronuncia bien y es verdad, lo vemos nosotros en casa, que es normal que no pronuncie bien. Pero hasta cierto punto, yo veo otros niños que hablan fenomenal y es verdad que no tiene que hablar bien. Bueno, a ver, es que no me quiero repetir y le estoy dando vueltas y vueltas. El tema es eso, ¿no? Entonces, pues bueno, igual le pido a su pediatra un informe y me han derivado, me han dado un número de atención temprana aquí en la Diputación de Vizcaya y bueno, pues que le hagan una evaluación porque la Diputación de Vizcaya pues te da una ayuda para los niños que necesitan atención temprana o lo que sea, ¿vale? Yo con Iñigo no pedí, con Elaya no sé si me darán, pero bueno, por pedir y por que hagan... Ya os iré contando a ver cómo va el tema y eso. Mientras tanto, pues yo en casa voy a intentar... Es que claro, hay que sacar tiempo para dedicarles a los niños. Bueno, está Elaya llamándome. Que es muy difícil sacar tiempo para dedicarles a todos porque claro, suelo estar con los mayores ayudándoles a hacer los deberes y claro, a la pequeña, pues como que no llegas, como que no llegas. Y es verdad que a las noches le leo un cuento, pero pues bueno, pues a partir de ahora igual tengo que esforzarme más con la pequeña, pues con que diga bien las letras. Las letras, vale, agua es fácil de decir, es lo primero que aprenden los niños, pero yo que sé. Tractor, evidentemente, eso no lo va a decir bien, pero igual, pues hacer que diga palabras, repetir, igual. Pues eso, y nada, vamos a ver qué es lo que quiere la peque. Me ha acabado la lavadora que he puesto antes de salir de casa. Voy a aprovechar para... ¿Serna y de su lastana? ¿Nay de su holastu? Bueno, a Elaya le encantan hacer construcciones, le flipa. Y luego la profe ha dicho que fenomenal, ¿eh? O sea, Elaya fenomenal. O sea, quitando eso, pues se relaciona súper bien con todos sus amigos. A ver, vamos a abrirle. Quiere hacer construcciones, ¿verdad, Elaya? Vamos. Vale. ¿Están hola? Hola. Hola. Ay, ya están llamando al fijo de la casa. La verdad es que no suelo coger, porque seguro que es de una operadora. A ver qué dicen. Lo dicho. Una operadora intentando venderme su producto. Nada, que voy a colgar la lavadora y a ver si me da tiempo. Y luego bajo a por los mayores. Y hoy haremos un poco de tarde de parque, alargaremos. Ya las tardes también son más largas. Es verdad que hoy tienen deberes los dos, toca ducha y todo eso. Pero bueno, no sé, hace sol y no me apetece meterme en casa tan pronto. No sé, no sé, no me apetece meterme en casa tan pronto. No sé, no sé, no me apetece meterme en casa tan pronto. Y me he quedado como dormida. He dicho, ay, me voy a levantar para irme a la cama. Y nada, pues ya ha pasado el día de hoy. Hoy, bueno, sinceramente hablando, ha sido un día intenso. Ha sido un día intenso. Un día de no parar, no parar. Se nos ha hecho tarde también. Bueno, he conseguido meterles a los niños sobre las 10 de la noche a dormirse. A Elaya un poco antes, 9 y media. A Elaya deberíamos de meterla mucho antes, que es muy pequeña. A las 9 menos cuarto, así, 8 y media. Pero no se quiere ir a la cama porque ve que sus hermanos no se van. Entonces siempre tenemos pelea a las noches. Y le encanta que le lea un cuento y tal. Y hemos estado leyendo un cuento, pero luego se ha enfadado porque quería que leyese más. Ay, y me ha montado ahí una llorera. Bueno, chicos y chicos, pues nada. Voy a darme mi crema de noche. Igual vamos mejor a la habitación. Bueno, por cierto, estoy pensando que vamos a comer mañana. Y es que está el frigorífico vacío. O sea, es una pasada cómo se acaba la comida de rápido. Es verdad que ahora, como pasamos más tiempo en casa y no salimos tanto, pues claro, antes de los fines de semana se salía mucho más. Desde que hay COVID y así, pasamos más tiempo en casa y se come más en casa. Mirad cómo está el frigorífico. Bueno, este hueco está vacío. He sacado unas lentejas para mañana que tenía en el congelador. Es que no me apetecía cocinar. Y he sacado conejo, que tengo congelado aquí conejo. Y tengo aquí, pues nada, algunos tomatitos cherry, pero es que ya veis que esto está vacío. Mira qué pocos yogures nos quedan. Os puedo asegurar que esos son pocos yogures en esta casa. En esta casa al día se comen, pues cuántos yogures, seis mínimo. Los niños solo uno, solo uno al día. Que son tres niños. Yo uno al mediodía, otro a la noche, dos. Y si está mi señor esposo, también otro fijo. Pues eso, seis yogures al día. Y nada, queda la cocina más o menos recogida. Y bueno, las cosas de mañana tengo aquí para salir pitando a trabajar. Esto, la isla de las tentaciones. Bueno, sí, yo soy de las que veo la isla de las tentaciones. En la sala mi marido, bueno, mi marido no es de Telecinco. Cada vez que pongo Telecinco me lo quita. Entonces estaba en el sofá y, no sé, me estaba aburriendo. Y yo creo que por eso también me he quedado dormida. Y bueno, me he venido aquí a la habitación y así pongo lo que yo quiero. Pero bueno, supongo que enseguida vendrá. Porque luego también ahora nos gusta estar un ratito en la cama juntos. Antes de dormirnos. Contarnos cómo nos ha ido el día y todo eso. Ponemos una peli, una serie. Luego así que nos dormimos súper tarde. Pero es que eso. Es que si no, no saco tiempo para estar con mi marido. Es que hay que estar un ratito con... Hay que alimentar el amor también. Que si no el amor se va. Qué difícil llegar a todo. Qué difícil llegar a todo. Es que claro, una no es solo madre. Yo soy madre. Pero eso, también soy mujer trabajadora. Soy hija. Me ha llamado mi padre. Todas las noches intentamos llamar. No me puedo meter a la cama sin saber que mi padre está bien. Entonces todas las noches nos llamamos. Me ha llamado sobre las nueve. Y estaba con los niños a tope. Y no he podido atenderle bien. Pero bueno, nos hemos dicho estamos bien, estamos bien, tal y cual. Y eso, pues eso, que soy mujer trabajadora, madre, soy hija, amiga, tal, esposa, tengo un marido. O sea, hay que atender a todos. Y es muy difícil. Hay que atender a todos. Bueno, lo que os iba a decir. Yo a las noches ahora me estoy dando este gel limpiador de neutrógena. Neutrógena, está genial. Estoy muy contenta con este gel limpiador. Me enjabono. Hoy como me he duchado y tal y cual, me noto la piel limpia y no me he lavado con jabón. Y a las noches todavía tengo este de Lip Plus, de Mercadona, que es el potenciador retinol. Me lo suelo alternar. Ya sabéis que este al principio me quemó los ojos, me quemaba la cara hasta que se acostumbró mi piel. Ya mi piel se ha acostumbrado a ello. Y la verdad es que me gusta, estoy contenta. Y me suelo alternar. Una noche me doy esta y otra noche me doy mi crema Nivea. Nivea Q10 Power, que pone aquí. Vale, me suelo dar esta. Hoy me toca dar Nivea Q10. Y nada, enseguida ya se me va a acabar el retinol y bueno, pues seguiré con Nivea de noche, pero me he dado cuenta de una cosa. Y esto me solía pasar antes, pero yo al final he vuelto a comprar. No sé si voy a darme esta crema de noche más veces porque, ¿sabéis qué pasa? Que yo tengo la piel mista con tendencia a grasa. Entonces, estas cremas de noche son súper nutritivas. Súper nutritivas. Entonces, si me lo, imaginaros, si me doy durante cinco noches seguidas, empiezo ya a despertarme a las mañanas con la piel grasienta. Me genera, me genera grasa, brillos. Entonces, y aparte que desde que me he empezado a dar esta crema, me he notado que en esta parte de aquí, mirad, me ha salido otro grano aquí arriba, debajo de la ceja. Como que me han salido granos por aquí, que no sé si es una coincidencia, ¿eh? Pero no me lo puedo dar todas las noches. Yo, claro, las que tengáis una piel muy seca, pues igual sí. Pero claro, es que estas cremas de noche son súper nutritivas. Y yo, de momento, pone que es antiarrugas, que te da firmeza, tal y cual. Pero yo igual todavía no lo necesito. No lo necesito. Mi piel no necesita esto darme todos los días. Entonces, bueno, pues cuando se me acabe el retinol, este serum, pues igual es hora de volver a Mercadona. No sé, ya os dije que yo me he llevado muchos chascos con la cosmética de Mercadona. Y Mercadona, algún serum que otro igual sí. Pero, uy, no sé yo. No sé, no sé luego qué serum darme. Dicen que el retinol está fenomenal, ¿no? Por las noches el retinol y por las mañanas me suelo dar el serum de vitamina C, que está genial también. Y nada, chicas y chicos, ay, pues igual empiezo ya a despedirme. Que me pongo aquí a hablar y hablar. Que viene ahora el, iba a decir, puente o bueno, el fin de semana largo. Mañanas jueves, mañana último día de trabajo, último día de madrugar. Nosotros estamos pensando en ir al pueblo a relajarnos ahí, que lo necesitamos. No sé, ya iremos viendo, ya os iré grabando. Y bueno, pues hoy, jo, me ha costado mucho empezar el vlog. Porque ya os he dicho que todavía estoy un poquito así como de bajón. Estoy como con falta de motivación. Estoy sin ganas. Pero bueno, luego según ha ido pasando la tarde, me he venido un poquito arriba. Y me he animado. Yo creo que he dicho, venga, vamos a grabar un vlog. Así te vas animando, te pones a hablar, a hablar, te desahogas. Y bueno, ya estaba como más animada. Pero sí es verdad que, no sé, que estoy pasando como una racha de... Sin motivación, sin ganas, sin ilusión. Y me da mucha pena, porque, jo, hay que tener ilusión, ¿no? Para vivir. Son rachas. Supongo que a vosotras también os pasará que va por rachas que estáis como mejor, luego peor. Y, jo, el tema del COVID ya es que es la leche. Es que es como, uff, qué pesadez. Y parece que esto no se acaba. Ahora la vacuna de AstraZeneca que da trombos a la gente y lo han parado. Y aquí en Euskadi estaban planeados un montón de vacunas. 24.000 vacunas AstraZeneca que están parados. Y esto es que va lento, va lento. Y llegará verano y en verano estaremos todavía en la cuarta ola. Por cierto, parece que viene una cuarta ola. Ahora, aquí en Euskadi empiezan a subir ya los contagios. Ay, bueno, chicas y chicos, nada, pues, lo que siempre os digo, que muchas gracias por estar ahí, que me hacéis mucha, mucha compañía. Ay, que me encanta grabar un blog así, contaros mis cositas, tal y cual. Que, bueno, espero que os hayáis entretenido. Espero que os haya hecho un poquito de compañía. Espero veros en el próximo vídeo. Y ¡Aguu! 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 Gracias por ver el video.